La inteligencia y el instinto para jugar. Ahí muy bien, ambos en la defensa del equipo zuliano y muy bien, con la inteligencia para jugar, Ravelo. El batazo viene buscando el jardinero central. Gran atramada, señores. Gérlice Rodríguez se pasó, capturando el tercer ajo. La víctima fue Jesús Montero. Con esto se despiden los bates del Cardenales de la primera entrada. Zulia a tomar su primera oportunidad.